hola niños y niñas estoy muy feliz de estar aquí con ustedes aquí estoy Miss Connie y les extraño mucho mucho algún día ojalá que pudiéramos reunir en la escuela de verdad pero para hoy podemos pasar un tiempo aquí en la computadora y hoy yo tengo algo que leer con ustedes que tiene que ver con algo que podemos ver afuera y se me olvidó hoy es el jueves el 16 de abril y hoy es el día de las gorras entonces antes de leer me voy a poner mi gorrita de hello key so hoy tengo un libro que tiene que ver con algo que podemos ver afuera qué son estas cosas tengo una mantis una oruga una cucaracha estos se llaman bichos o insectos ustedes pueden decir eso bichos díganme bichos muy bien y este libro se llama insectos insectos son iguales que bichos insectos para el almuerzo insectos para el almuerzo insectos son algo que comemos para el almuerzo vamos a ver vamos a abrir el libro para ver por qué decimos insectos para el almuerzo si tu almuerzo fuera un insecto que podría ser tal vez un trepa troncos que insectos quiere comer aquí pueden ver que hay un pájaro que quiere comer este bicho este insecto si tu almuerzo el almuerzo fuera un insecto que podría ser tal vez un trepa troncos insectos quiere comer este pájaro se llama trepa troncos y es una palabra que tiene dos juntas trepa troncos me lo puedes decir trepa troncos y el trepa troncos tiene una combinación de sonidos que son la t y la r tere 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 vamos a decir y sin moverse la quijada tere 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 y luego la tronco toro 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 trepa troncos el trepa troncos es el nombre de este pájaro O quizás una araña atrapando una mosca. O un murciélago en pos de insectos que por el cielo embosca. Podría ser un gecko. O tal vez un ratoncillo. Comiendo muchos insectos como el mejor latido. Quizás seas un sapo. Quien con una lengüetada atrapa una mosca. Así como nada. So, como ya pueden ver, habíamos visto muchos animales que comen insectos o bichos. Vamos a repasar quiénes eran. Este pájaro come un gusano, una bruta. Esta araña come una mosca. Este murciélago come una libélula. Y esta lagartija come las mariquitas o las catarinas. Y este ratón come una abeja, una araña. ¿Y quién se acuerda cómo se llama este animal? ¿Alguien sabe? Se llama un... sapo. ¿Me puedes decir sapo? Y con este sonido la S. Sapo. Muy bien. ¿Qué más tiene el sapo para poder agarrar a su comida, a la mosca? Tiene su lengua. Tú puedes sacar tu lengua como si fueras un sapo. A ver, sácate la lengua por más que puedas y cómete tu mosca. Muy bien. Vamos a ver qué otro animal come insectos. O tal vez una mantis lista para comer a cualquier insecto incauto que se deje aprender. Podría ser un oso goloso en busca de miel. Sorprendido que las abejas saben ricas también. El oso come miel, pero también está comiendo abejas. Uy, ¿tú puedes comer abejas? Ojalá que no. Podría ser una planta incapaz de perseguir una alemania, sino que paciente aguarda a que la comida le caiga con mania. Esta planta es muy rara y muy interesante porque tiene dos hojas como si fueran una boca. Y cuando una mosca entra a la boca de la planta, se la cierra y se la come. Si tu almuerzo fuera un insecto, se podría tratar de ti saboreando insectos asados. Así. Entonces, ¿qué puedes ver? ¿Puedes ver este arroz? Y el arroz tiene algo encima. ¿Qué tiene? Tiene como una araña, un insecto, unos insectos encima. Y también, ¿qué están haciendo estas personas? Están comiendo. Pero miren, ¿qué están comiendo? Están comiendo como gusanitos asados en el fuego. Entonces, ciertas personas comen insectos cuando tienen hambre. ¿Tú comes insectos cuando tú tienes hambre? Y este es el final del libro. Una pregunta para pensar. ¿A ti qué te gusta comer para el almuerzo? Piénsalo bien con tu mamá o tu papá. Habla un poco de este tema. Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por leer con nosotras. Y nos vemos al rato. Adiós, amigos y amigas. Chao. Mua.